Y les voy a recitar unas poesías, a ver si les gustan. Damas fieras y cantares de gesta. Pedregosas tierras, angostos momentos. Damas fieras y cantares de gesta. Rama como vida, vida como ramo. Damas fieras y cantares de gesta. De humildes, villanos, pícaros y caballeros. De caballeros, pícaros, villanos y humildes. Damas fieras y cantares de gesta. De dulces sabores, de dulces olores. De calles serpenteantes y sus colores. Damas fieras y cantares de gesta. Atardeciendo en ágatas. Turbias maneras de comprensión en excesos atardeceres sonorizados. Comprensivas longevidades entre innumerables ambigüedades. Allí, quedaban los colores de la noche entre piedras preciosas de sumergidos arrecifes. Permaneciendo en movimiento. Trasladándose en continuas profundidades de reconocidos miradas en unas verticalidades inapreciables. Eran en continuadas superficies de concretos parajes. Fuere, en desprovistas bellezas. Las noches llegaban entre distorsionados colores gamados. En un acercamiento de perfiladas miradas. Siguiendo el imprevisible del recuerdo continuadas sensoriales imperceptibles. De ambiguas estancias contemporáneas entre innumerables conocibilidades de alejadas orientalidades. Se oleaban los vientos transparentes sobrecogiendo invernales folclores. Ya eran las salas olvidadas perfilando una cinematografía de brillantados mirales. Avanzando en el ciguo se disponían los rontroneos en aquel paraje improvisado de tenues tejados nevados. Oyendo de lejos el vuelo de las águilas en angulosas calles infinitas saboreando el infinito. Lumbre. La mañana de los tiempos. El silencio acaba de despertar en estos momentos. Fluyendo el sol tras el velo en estos momentos. Cuando cambian los vientos entre la ceniza y el polvo contaminado a lo largo de sus menas y el ardor de sus miradas. Como volcanes rugiendo. La piel entre la bruma. A la luz de los vientos sale la luna y el sol sigue luciendo. Tras lo que se esconde en lo aparente todo se enciende, todo se enciende. Traspasando el gran abismo con todos los colores, en el viento y en el río, en la ladera de tus sienes. En el alba de la mañana, en el duende de la noche, todo se enciende, todo se enciende. Sueño, duerme en mis ojos, dilatando las pupilas con el iris de tu reflejo. Todo se enciende, todo se enciende. Lumbre, lumbre.